Con la llegada del verano, los viajes en avión también son protagonistas y cientos de chilenos ya preparan sus maletas. A Brasil, voy a Barcelona. Río de Janeiro. Diversos destinos que esperan disfrutar para estas vacaciones, aunque ojo, no es llegar y viajar por aire. Hay información y derechos que tienen todos los consumidores y que muchas veces no se saben. No entregan como algo que digan, saben que ya esto puede pasar, si en caso de esto. Falta exactamente que la aerolínea informe más. Falta de información, que en ocasiones juega una mala pasada, como ocurrió en Temuco. Trae alguien que nos dé una respuesta, que lo ponga por escrito, que nos diga, la DGA dijo que se canceló el vuelo. No tenemos ninguna respuesta por escrito hasta el momento. Durante la mañana del 30 de diciembre, se suspendieron y reprogramaron los vuelos en el aeropuerto de la Araucanía. Voy a pasar dos noches, tres noches aquí. Y la aerolínea no se hace cargo. Una semana nomás y sin ningún tipo de apoyo, de nada. Molestia de los pasajeros, que veían cómo les daban una nueva fecha para una semana más. Todo por el estallido de un neumático de un avión Hércules de la FACH, que dañó parte del fuselaje e impidió cualquier movimiento en la loza del aeropuerto. Pero, ¿es posible que las aerolíneas realicen este tipo de modificaciones? Un reconocimiento a los avances significativos que han hecho las últimas reformas a la Ley de Protección al Consumidor. Sin embargo, faltan aún mayores esfuerzos para entregar una cobertura más amplia aún a los consumidores y las consumidoras del comercio aéreo. Por ejemplo, en algo tan esencial como es poder ceder un ticket a ello, que hoy en día se encuentra nominativo. Y ahí le dan la opción de cómo hacerlo. Durante el 2022, el CERNAC recibió más de 30.000 reclamos contra el mercado del transporte aéreo. Por lo mismo, las autoridades han establecido que por obligación los aeropuertos y aerolíneas deben publicar donde sea visible una guía con los derechos de los pasajeros. Se puede acceder a través de códigos QR que hemos dispuesto en distintos puntos estratégicos de los aeropuertos. Por ejemplo, en el counter, por ejemplo, en los puntos de venta de pasaje, por ejemplo, en los puntos donde se recoge el equipaje. Pero, ¿cuáles son algunos puntos de esta guía? En el caso de un atraso de tres o más horas, las aerolíneas deberán informar sus derechos e indemnizar de acuerdo al tramo. Esto puede ser desde los 70.000 hasta los 703.000 pesos. A eso se suma que los consumidores tienen dos opciones, abordar el siguiente vuelo y que las empresas cubran los gastos o solicitar la devolución de dinero. Es muy importante que los consumidores ejerzan estos derechos. Para poder hacer ejercicio tienen que dirigirse directamente a la aerolínea o en caso de que haya incumplimiento de la aerolínea, también dirigirse a la plataforma del CERNAC, CERNAC.cl. Los pasajeros también pueden solicitar la devolución o cambio en caso de no poder viajar por algún impedimento de salud. También pedir la devolución de las tasas de embarque si no viajó. Mientras que los niños menores de 14 años tienen que viajar en asientos contiguos acompañados de un adulto de su familia. Y en caso de llevar mascotas, las aerolíneas deben procurar su seguridad y bienestar. Este anuncio de la guía es muy importante para que los pasajeros puedan tener y conocer cuáles son sus derechos en el caso de que ocurra algo o de que ellos mismos no puedan viajar. Medidas para enfrentar la temporada alta y que de paso faciliten la experiencia del viajero. Para que estas vacaciones sean completamente de descanso y no se transformen en un dolor de cabeza.